En Honola Gary. Yo vivo vacilando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Hoy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Que sonaron los panderos en todo Puerto Rico. Sonaron los panderos en todo Puerto Rico. Y al gran Gary Núñez que está plena le dedico Y al gran Gary Núñez que está plena le dedico Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Llegamos hasta Aérez, venimos a cantarle Llegamos hasta Aérez, venimos a cantarle Ya todo plena libre, queremos dedicarle A Valeria Ruiz, a Caramba, vamos a dedicarle Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tu homenaje de ahora, Caramba ya lo quiero Tu homenaje de ahora, Caramba yo lo quiero Llegamos a la Gary Núñez, a ese gran guerrero Llegamos a la Gary Núñez, te digo un gran guerrero Guerrero, subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando No pares ya mi plena, que estamos aquí cantando No pares ya mi plena, que estamos aquí cantando Llegamos a la Gary Núñez, todos estamos andando No pares ya mi plena, que estamos aquí cantando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Este canto bonito, nos seguimos gozando Este canto bonito, nos seguimos gozando El culo la Gary Núñez, yo sigo cantando El culo la Gary Núñez, yo sigo cantando Y vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando El mundo ha recorrido, estoy subiendo y bajando El mundo ha recorrido, estoy subiendo y bajando En color a Gary Núñez, todos estamos andando En color a Gary Núñez, vena libre Hoy le vamos dedicando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Y se va Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Muchas gracias.